Pueblo, cerveza y martelo Pueblo, cerveza y martelo Pueblo, cerveza y martelo Pueblo, cerveza y martelo En lo que le gusta el jefe Siempre que anda de parranda Seguro usted la amanece Y en su cama siempre tiene Las mujeres que apetece Yo no me quiero despedir Pero me están esperando Hay tequila de la buena que paso de contrabando Y en mi lingón color negro Siempre me la ando rifando Que siga la tracasera Que hasta el gatillo está abierto La pachaca está chingona Porque hay quien anda contento Y los pecos que hay arriba Te van a espantar el sueño Pueblo, cerveza y martelo Es lo que le gusta el jefe Siempre que anda de parranda Seguro usted la amanece Y en su cama siempre tiene Las mujeres que apetece Que siga la tracasera Que hasta el gatillo está abierto La pachaca está chingona Porque hay quien anda contento Y los perros que hay arriba Te van a espantar el sueño